Pero tu recuerdo en esta historia se mirar en la memoria Se irá, se irá, se irá, se irá Llevaste bien lejos esta fecha que me oxida la mar Y hunde al aire y va Bien amigos de Ipade, nos encontramos aquí en el primer encuentro de Egresados de Ipade, del Instituto Peruano de Acción Empresarial Nada más y nada menos que en el mismo local de Ipade Donde vamos a tener la posibilidad de encontrarnos, de reencontrarnos Y de hacer reencontrarse a mucha gente salida de este instituto Para poder contarse sus experiencias, para poder contarse aquellas épocas En las cuales se estuvieron estudiando aquí en el Ipade Y muchas, pero muchas cosas más Vamos a disfrutar de este primer encuentro de Egresados Síganme Ex-alumna de qué promoción? 2003 2003 ¿Qué recuerdos aquellos de cuando se encontraba dentro de las aulas de Ipade? Totalmente emocionante, una experiencia muy bonita, gracias a Ipade tengo el trabajo que tengo Especialidad en marketing ¿Se sigue viendo con alguno de los egresados, compañeros de ustedes dentro de clases? Sí, por supuesto, tengo una compañera que trabaja acá dentro de la institución Y tengo compañeras que trabajan en diferentes empresas Vamos a la cola de acá para poder seguir conversando con los egresados de Ipade A ver si llaman las cámaras Cristie, ¿egresada también del Ipade? Así es, del año pasado Del año pasado, ¿qué especialidad? Marketing Marketing, ¿actualmente en qué estás Cristie? Estoy estudiando diseño gráfico porque quiero complementar a lo que es marketing Una importante ocasión para poder encontrarte con tus compañeros Que tal vez hace un año no los ves, no sé, te comunicas con ellos frecuentemente Creo que sí, es una buena oportunidad para encontrarme con ellos Porque desde el año pasado no los he vuelto a ver hasta ahora Bueno, ¿qué sabes de ellos? Hay gente que también te ha llamado por ahí para poder hacer una empresa Hay que seguir caminando porque la cola avanza, la cola avanza ¿Te han comunicado para poder hacer alguna empresa, algún trabajo conjuntamente? Sí, sí, tengo una amiguita que se llama Shaida Y ella me ha llamado, queremos por ahí abrir un restaurante turístico Típico Restaurante típico ¿Y Shaida se encuentra esta noche acá? ¿Va a venir Shaida? Quedó en venir, pero no sé Llámale a Shaida en las cámaras que te están viendo ¿Qué le dirías a Shaida si en ese momento se está viendo ahí a través de la cámara? Shaida, por favor, apúrate que ya va a cerrar, ya va a cerrar ¿Cómo se llama por ese nombre de la señorita? Jessica Jessica Bueno, que tomen la decisión de poder estudiar en una buena escuela Donde te van a permitir, y por experiencia que soy docente actualmente También enseño el curso de marketing Te puedo decir que IPAE es totalmente práctico Va de frente, como se dice, al campo Y es lo que uno necesita Gonzalo, qué gran oportunidad para poder hablar con toda la gente acá de IPAE Acerca de lo que es el emprendedurismo en el país, ¿no es cierto? Claro, tenemos gente emprendedora, con iniciativa, con inventiva, con creatividad Y yo creo que eso es lo que ahora se desarrolla Y los chicos y chicas que estudian IPAE, creo que para que más se sigan acá Es porque tienen, me imagino, ya ese perfil Y para terminar, a ver si has leído bien, ¿qué significa IPAE? Instituto Peruano de Acción Empresarial Gracias Gonzalo Pero no lo leías No lo leí Perfecto ¿Le estás pidiendo un caramelito también justo? No, un caramelito, pero para poder endulzarse un poco de cortesía Claro, porque si están ahí, también te regalan merchandising, ¿no es cierto? Como la pelotita esa que sacas acá Mostrar la cámara Si estás estresado, lo único que tienes que hacer es esto y te desestresas Primero, su nombre, su cargo, de dónde proviene Bueno, sí, hemos entendido que viene de España ¿De qué parte de España viene? De Madrid, y mi nombre es Juan Manuel Penín Y soy el director ejecutivo del Instituto Europeo de Postgrado Perfecto, Juan Manuel Penín ¿Ese apellido de dónde proviene? ¿De un sector especial de España? Penín, si mal no tengo entendido, me ha mentido mi madre Procede de una aldea de Galicia, de Lugo en concreto ¿Aquí en la Champions qué pasa? ¿Barcelona-Madrid? ¿Pasa Madrid? Espero que Madrid Bueno, ya está la Copa del Rey, ya está la Copa del Rey en manos Es el único que le hemos ganado al Barcelona en los últimos años Porque lo gana todo ¿Qué tiempo tiene que ir aquí en Perú? Pues llegué ayer ¿Cuándo se va? Pues coño, que se va mañana, que mañana se va Mañana poco Echa para Iberia Pero vengo con cierta frecuencia, una vez cada dos meses Ah, vienes frecuentemente ¿Y por acá tiene algún equipo por ahí favorito, alianza, universitario tal vez? Unión Comercio que ha subido de primera No te sabrían mencionar ni un solo Toshiba, no es cierto Nelly ¿Tienes computadora o tienes computadora Nelly en casa? Sí, sí tengo una ¿Una laptop o no precisamente una laptop? El laptop ¿Laptop? Bueno, ya tienes dos Actualmente tengo una empresa constituida Que lo estamos recién, esto lo hemos puesto en marcha Es un pequeño spa, espero que sea exitoso en el futuro, ¿no? O sea, era cierto lo del spa, que estaba diciendo Gonzalo Sí, exacto ¿Y cómo se llama el spa? Bueno, es promoción del spa también ante cámara Aquarius Spa Bien, estamos con Pierre Ganador Pierre, ¿qué has ganado esta noche? Cuéntame, a ver, enseñale la cámara Una invitación Me ha ganado una invitación para ir al CAE de Emprendedores Que se va a realizar en el mes de septiembre Exacto, Pierre Cuéntame, esto que te estuvieron diciendo acerca de que tenías pelo cuando regresaste la carrera ¿Es cierto o es falso? Bueno, en realidad, este... Ha sido un proceso de años Ha sido un proceso muy brusco Por ahí un champú más recomendado, más lechado Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu nombre, por favor? Jaime Dueñas Jaime Dueñas, ¿egresado también de Ipave? Sí, así es ¿Estás con tu grupo de egresados de qué año? ¿Son todos? Del 2008 ¿Son del mismo año? ¿Uno egresado antes, después, uno repetido? El mismo año, todos son el mismo año A ver, todos repitan el año en la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡2008! ¿Cómo se llama su promoción? Amigo de la botella Ya se olvidaron, amigo de la botella, dice Evelyn Evelyn, Evelyn, este... ¿Quién va? ¿El más vacilonero es él? Él, sí ¿Hasta ahora lo sigue siendo? ¿No ha madurado el chico? No se lo suena Y eso que tiene recomendación médica, que descanses Tiene recomendación ¿Qué recuerdos de aquellas épocas en que este grupo de personas eran promoción contigo? ¿A qué no le pagan? Lindas, las mejores, las mejores Super unidos ¿Quién era tu mejor amiga en este grupo? ¿Son de tus mejores amigos o son compañeros que le decías Hola, chau, préstame tu liquid paper y gracias? Ok, voltea tu examen para copiarlo Para plagiar tu examen ¿Quién es el abuelo? ¿Quién es el abuelo? Oscar, vamos por acá, a la cámara ¿Por qué te dicen el abuelo? Explícame eso, por favor Bueno, desde los 80 años que tengo ya, más o menos ¿Quién crees que puede cerrar la entrevista con un mensaje? ¿Quién puede cerrar la entrevista con un bonito mensaje? El señor Jaime Dueñas, por favor Ya, el señor Jaime Dueñas Regresemos al señor Jaime Dueñas con quien comenzamos esta corta entrevista A ver, Jaime A ver, el microtudismo da Ok, ok, bueno 3, 2, 1, da tu mensaje Ya, a ver Bueno, un mensaje para todos los jóvenes que quieren incursionar de repente en la carrera empresarial aquí en IPAE Que si tienen alguna idea de iniciar algo, de hacerlo, que no lo piensen, que simplemente lo hagan Y en IPAE seguro que va a aprender un montón de cosas a solucionar esos problemas, ¿no? Arriba de Hip ¡Fuerte de Hip! ¡Bien! Esos son los emprendedores de IPAE ¡Fuerte de Hip! ¡Fuerte de Hip! ¡Fuerte de Hip!